Vámonos contigo, Carlos Tejeda, información de Última Hora. ¿Qué está sucediendo? Adelante. Anita, buenos días. Lo que estamos observando en este momento es cómo paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ya han estabilizado a este hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad que viajaba en una motocicleta y que fue embestido por un automóvil que resultó volcado. Estamos exactamente sobre Periférico, a la altura de la calle Crepúsculo, en el lado de la alcaldía Coyoacán. Llegaron hasta este punto también policías quienes han logrado ya colocar la unidad volcada, un vehículo en color blanco compacto que ya ha sido retirado de este punto. Sin embargo, todavía tenemos la presencia de al menos tres ambulancias que llegaron hasta este punto para atender al lesionado. Importante también decir que tenemos ya afectación para todos aquellos que se dirigen hacia la zona oriente de la capital, procedentes de Luis Cabrera. Tenemos asentamientos viales debido a las maniobras que se están realizando en este momento por parte de paramédicos del ERUM. Serán los próximos minutos cuando este hombre, este motociclista, sea trasladado a un hospital cercano para que continúen con su valoración, toda vez que lo que nos ha señalado paramédicos es que presenta una fractura expuesta y esto, por supuesto, obliga a que tenga que ser inmediatamente llevado a un hospital cercano. Decir también, Anita, que hay que manejar con mucha precaución con la finalidad de evitar este tipo de accidentes que, pues hasta el momento, dejó a esta persona, este motociclista, gravemente lesionado. Y en este momento lo que estamos observando es cómo ya se van a retirar de este punto esta ambulancia, 266 del ERUM, que va a trasladar a este hombre lesionado a un hospital cercano. Estamos muy cerca de San Fernando, seguramente lo estarán llevando a toda esa zona, ya que ahí se encuentra un importante número de hospitales. Por lo pronto, así las cosas en esta zona de periférico, ya lo decíamos, dentro de los límites de la alcaldía Coyoacán. Bueno, pues así las cosas, por supuesto, la vialidad muy complicada, Carlos. Ya no tenemos ahí la comunicación con Carlos, se ve, se ve que está complicada la vialidad. Están, pues, por supuesto, deteniendo ahí el tráfico para hacer todas las maniobras, para, pues, sacar este coche que, como bien lo dice nuestro querido compañero Carlos Tejeda, pues, bueno, fue una volcadura. Estaremos de regreso más adelante, cualquier cosa. Así que, gracias, Carlos, por este reporte. 15 minutos faltan para las 8 de la mañana. Bueno, regresamos al periférico con Carlos Tejeda y la actualización de este accidente que dejó a un motociclista lesionado, un coche volcado. Adelante, Carlos. Así es, mi querido David. Es justamente este vehículo en color blanco que estamos observando en la imagen de mi compañero Luis de la Cruz, el que habría provocado este aparatoso accidente que, como ya lo has dicho, dejó hasta el momento una persona lesionada, un motociclista de aproximadamente 45, 50 años de edad, con fractura expuesta luego de que fuera embestido y proyectado hacia el sentido opuesto de periférico. Es decir, que tanto el automóvil como el motociclista viajaban con dirección hacia el oriente y el motociclista terminó del lado del poniente. Por ello es que sufrió estas lesiones. Ya han logrado colocar sobre sus llantas y sus ejes a esta unidad en color blanco. La mujer que la venía conduciendo, la vemos en la imagen de mi compañero, bueno, pues está seriamente afectada debido a la fuerte impresión que le provocó esta situación. Por fortuna, pues ella no presenta ninguna lesión. Será en los próximos minutos cuando, bueno, pues ya la aseguradora llegue hasta este punto y retiren la unidad siniestrada. Por supuesto, tendrá que ser trasladada esta mujer ante un juez cívico debido a las lesiones que le provocó a este motociclista. Y bueno, pues serán las autoridades quienes determinen las acciones a seguir en contra de esta persona. Comentarte, mi querido David, que ya la vialidad se ha recuperado, se han reabierto los carriles centrales que se tenían inhabilitados debido a todas las maniobras que se realizaron por parte de paramédicos. Llegaron hasta este punto tres ambulancias, así como varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Buipulco Hospitales para brindar los primeros auxilios a los involucrados en este aparatoso accidente. Sin embargo, bueno, pues debido a la hora y obviamente a los cortes a la circulación, tenemos todavía bastante remanente, bastantes asentamientos viales. Sin embargo, superado el punto, la circulación se torna bastante favorable. Por supuesto, la sugerencia que les hacemos a todos nuestros amigos automolistas, manejen con mucha precaución para evitar este tipo de accidentes. También un llamado a todos nuestros amigos motociclistas a no estar rebasando o conduciendo en medio de los vehículos justamente para evitar algún tipo de accidente. Por lo pronto, mi querido David, así las cosas en esta zona de la Alcaldía Coyoacán. Estamos como referencia justo frente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Perfecto, Carlos. Pues seguiremos al pendiente de esta noticia que evidentemente lo estamos viendo. Está causando estragos ahí en el periférico. Me imagino la locura que deben ser todavía los coches que no pasan, ¿verdad? Sí, de hecho, desde la zona de Luis Cabrera hasta este punto tenemos asentamientos viales debido a todo lo que ya hemos platicado, pero bueno, por fortuna ya se ha logrado restablecer la circulación en carriles centrales de periférico dirección al oriente. Sí, algo es algo para que siga fluyendo la circulación. Muchas gracias, Carlos, por el reporte. Buenos días, hermano. Seguimos al pendiente. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Con estas imágenes desde periférico. Ya hicieron a un lado el coche, ya se puede circular. Al 100% no, pero ya puede ir. Son las 7 con 47. Vamos a un corte y regresamos al telediario.